El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy con urgencia hasta Asia, ya que naufraga un barco en Bangladesh. Un transbordador de Bangladesh con cerca de 200 personas a bordo naufragó en un río cerca de la capital Dhaka. El ferry Miraj 4 se hundió en medio de una tormenta en el río Megna, en Rasulpur, en el sur de este país de Bangladesh, a unos 27 kilómetros de su capital. La policía reportó que los cadáveres de al menos seis personas han sido recuperados mientras una embarcación de rescate todavía está trabajando en el lugar. Nosotros nos vamos a mantener muy atentos a la evolución de esta nota para poderle brindar mayor información a través de www.blureport.com.mx Atención, me voy hasta Nigeria. Desafortunadamente, otro atentado de Boko Haram. Un grupo de extremistas islámicos atacó de nuevo Shibok, este remoto pueblo nigeriano donde fueron secuestradas casi 300 chicas, informó el ejército. Tras lo cual hubo un enfrentamiento armado que resultó en la muerte de dos soldados y en el que además los soldados dispararon contra su propio jefe, contra un general. Soldados dijeron que un grupo de efectivos, presa de la desesperación, disparó en contra del alto oficial que llegó a dar su pésame por los soldados muertos, cuyos cadáveres fueron llevados a un cuartel de Maiduguri, que esta es la capital del estado de Borno, en el noreste del país, en donde también pertenece Shibok, donde fueron secuestradas estas niñas. ¿Cómo estará la desesperación y la incapacidad del ejército nigeriano, que incluso ya se echaron hasta su jefe, hasta uno de los generales? Así que esta desesperación ha llevado a Nigeria, aún a pesar de las reticencias populares, no crean, pero ha llevado a Nigeria a pedir ayuda a otros países y a aceptar la intervención extranjera. Ni modo, no están rebasados completamente por este grupo islamista, radical, terrorista, islámico, Boko Haram. Así es, desalmado y ya no digo más porque este es un obsidio. Déjeme ir otra vez, déjeme me voy ahora hasta Tierra Santa porque hay una histórica visita. Hoy se anunció, hoy se hizo un anuncio histórico. ¿Cuál es? Pues que un rabino y un líder musulmán por vez primera van a acompañar al Papa Francisco en su viaje a Tierra Santa. La primera vez que una delegación potificia oficial va a incluir a miembros de otras religiones. La Santa Sede anunció hoy que dos antiguos amigos y colaboradores, incluso de Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, del Papa Francisco, me refiero al rabino Abrams Corca y a Omar Abud, un dirigente de la comunidad islámica argentina, para participar de la delegación oficial que irá del 24 al 26 de mayo a Jordania, a Cisjordania, a Israel, a los territorios palestinos, allá a Tierra Santa. Es, para decirlo claramente, una visita histórica. Bien, le vamos a contar, por supuesto, a través de BluReport.com.mx. Me voy hasta el cono sur de nuestro continente americano. ¿Qué cree? ¡Otra vez Brasil! Manifestantes cercaron hoy las principales avenidas de Sao Paulo e incendiaron llantas, mientras cientos de personas gritaban consignas en contra de la próxima Copa del Mundo, del Mundial de Fútbol, que se llevara a cabo en Brasil, afuera de uno de los estadios construidos para el evento. Las protestas desquiciaron la capital económica, alteraron el tráfico, provocaron caos entre aquellos que se dirigían a su trabajo en una amplia zona metropolitana. Grupos amenazaron con una ola de protestas en contra del gobierno por el elevado gasto para albergar el Mundial en otras ciudades brasileñas, que serán sede del torneo más importante del mundo en materia de fútbol, que comienza ya el próximo julio. ¿Falta algo más en Brasil? Dale, le insisto. Mándele Valium ahora a la presidenta Dilma Rousseff. Así son las cosas que sí se las hemos contado a usted. Lo tengas informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blu Report. El mundo desde México.